¿Qué tal a todos? Soy José Flores y bueno, en esta ocasión les voy a presentar lo que es el firewall que les había comentado la vez pasada que les había mostrado en un video anterior físicamente. Ahorita estoy en el software del servidor, el cual como les comentaba era un PFSense es la versión 2.4.3 con el parche 1 y bueno, prácticamente este es el sistema operativo de firewall que viene incrustado en un FreeBSD y aquí viene actualizado a la última versión. Como les comentaba el otro día, les comentaba que tiene un CPU Intel Atom de 4 CPUs, es un solo paquete, son 2 cores y 2 hilos, entonces ya serían los 4 núcleos y tiene 2 GB de RAM entonces pues aquí está todo completamente, lo reinicié hace un par de días por una actualización que tenía ahí pendiente y bueno, aquí vienen los DNS, esta parte de los DNS, la hora actual, que bueno, está sincronizado a la hora de México hora del tiempo del centro de México, que bueno, más adelante se los explicaré cuál fue la última modificación de este software y bueno, vienen algunas características de cómo está trabajando, entonces si ven aquí la carga de CPU, la carga de memoria, de swap y de uso de disco que bueno, está haciendo algún caché ahí y pues prácticamente es todo. El disco duro, les comentaba que era un disco de estado sólido y pues es lo que está ocupando, son 11 GB de espacio disponible por el caché que está utilizando bueno, viene esta parte de las interfaces, aquí tengo dos subredes que es la 192.168.1.0.24 y la 192.168.0.0.24, entonces son dos redes, una para la WAN, en este caso está conectado a un a un modem router infinitum de Telmex y aquí pues bueno, este es el nombre del servidor, es el 192.168.0.1 también tiene su nombre por dominio y bueno, eso pues no hay problema. Lo que les voy a mostrar pues es prácticamente el proyecto que les decía, que es PFBlocker.ng y aquí tengo algunas listas de bloqueo que de hecho, bueno, aquí vienen algunas, algunas no tienen nada, pero todas están trabajando entonces ya está aquí realizando algunos bloqueos, estos paquetes son los paquetes bloqueados que lleva actualmente durante dos semanas y media aproximadamente y pues todo esto pues ya lo ha bloqueado tiene aquí unas listas de tanto de malware, de bueno de inteligencia que después se las explico de IPs maliciosas o de páginas maliciosas, páginas con malware, phishing, cryptojackers que son de los bitcoins pero en algunos casos hacen minería desde nuestras computadoras, entonces esto puede bloquear esas peticiones a nuestras computadoras para que ya no utilicen esos procesos y mucho menos nuestra computadora física entonces viene prácticamente todo aquí, viene ahora del centro de México, este es un servidor NTP también que va sincronizado y bueno, prácticamente la información que aquí les muestro es de los bloqueos PFBlocker tiene unas alertas para ir bloqueando todas las páginas que tengamos aquí por ejemplo aquí las que más me bloquea son de PlayGoogle hacer demasiadas peticiones de la Play Store también en mi PC y en los dispositivos móviles porque está conectado PlayGoogle con lo que es el servicio de Gmail y todo eso entonces hace algunos bloqueos también de Microsoft, de los servidores para actualizaciones publicidad también de Microsoft, bueno aquí tengo una lista que bloqueó del antivirus pero bueno, esto lo veremos después prácticamente todos estos bloqueos son actualizables cada 30 segundos me muestra esta lista y aquí puedo ir monitoreando, puedo ir poniendo en listas blancas por ejemplo este dominio para que yo pueda acceder porque si yo por ejemplo hago una petición ahorita a PlayGoogle me lo va a bloquear, entonces de hecho aquí está trabajando, esto es parte de PFBlocker y me lo está bloqueando prácticamente entonces ahí está trabajando lo está bloqueando y bueno todas estas alertas las puedo ver aquí tengo bloqueos de IPs, IPs permitidas, búsquedas, todo esto en esta parte del DNSBL o DNSBlocker viene la parte de la configuración esto se los voy a mostrar más adelante pero también lo pueden ver en otros videos que de hecho yo me basé en ellos, me basé en documentación de algunos blogs y bueno, aquí vienen las listas o los feeds que yo puedo agregar entonces yo puedo agregar una lista de, no sé, de malware y prácticamente aquí agrego lo que es un enlace que es un archivo entonces este archivo por ejemplo lo voy a abrir aquí este archivo contiene todos esos bloqueos, páginas que pueden tener este malware entonces si ven aquí tiene una de CryptoLog no sé, algunas vienen de Facebook aquí también para bloquear y vienen demasiadas, demasiadas listas entonces yo puedo ir bloqueando, seleccionando, activando eliminando mis listas porque por ejemplo aquí tengo listas de lo que son los ads o los anuncios entonces si ven aquí yo tengo listas estas son basadas en las listas de bloqueo del complemento que ustedes conocen tanto para Chrome como para Firefox que es el blocker, adblocker y adblocker plus me parece y estas listas pertenecen a ese proyecto bueno, partes de esas listas porque ese proyecto lo crearon otras personas que de hecho se llama EasyList y se lo proporcionan al adblocker entonces bueno, ahí vienen esas listas me quitan anuncios por ejemplo, yo tengo esta página que conozco que es Fileipo para descargar este software y todo eso y aquí viene muy explícito aquí viene una parte que dice publicidad y aquí en este cuadro vacío me debe de aparecer lo que es la publicidad pero no me aparece porque lo está bloqueando directamente PFBlocker de hecho si ven la página trabaja mucho más rápido porque solamente trae el contenido que debe de traer y no otra publicidad ni rastreadores como Google Analytics ni cualquier otro rastreador de esos entonces aquí viene la parte de publicidad si ustedes visitan esa página y no tienen algún bloqueador de anuncios van a ver todos los anuncios en esta parte así trabaja de esta manera y yo por ejemplo aquí también tengo otro monitor de alertas que es un estadístico y como ven aquí vienen como que los top de dominios bloqueados y aparece todos los que he utilizado por ejemplo también viene lo de Facebook que tiene rastreadores algunos ads o publicidad que nos manejan ahí y bueno pues ya lo omite prácticamente con este bloqueador algunas páginas de trackers aquí no vienen pero por ejemplo debe de aparecer Google Analytics pero bueno no viene pero sí los empieza a bloquear también a Google AdService que bueno AdService es prácticamente los anuncios publicitarios pagados y bueno entre otros Microsoft bueno por parte de las actualizaciones y Windows 10 como trae un un rastreador de GPS y de geolocalización también los empieza a bloquear bueno aquí recargo la página automáticamente y aquí tengo pues una una gráfica en forma de pastel la cual me da me identifica cuál es el el dominio o los subdominios que está empezando a bloquear qué porcentaje llevan aquí también tengo el top de los grupos por ejemplo el que más ha bloqueado es este grupo de UT1 que es una lista de bloqueos y bueno como todas tienen casi lo de lo de bloquear anuncios esta es la que actúa primero entonces no hay problema grupos bloqueados y bueno los top de los subgrupos entonces aquí viene prácticamente todo esto todas estas listas todas estas gráficas y ustedes lo pueden monitorear entonces esta es una buena práctica para que lo pongan este trabaja más rápido por ejemplo Facebook trabaja de hecho más más rápido al tratar de ingresar bueno aquí tiene por parte de Google bloqueó la el Google Ad Service bloqueó directamente la página algunos acortadores de URL también las bloquea pero bueno las bloquea porque son de malware entonces ya si ustedes las quieren omitir lo pueden hacer sin problema entonces prácticamente esto es lo que les quería mostrar para que vean que tengo esta lista con casi tres millones de bloqueos y en cualquier lista puede caer alguno yo puedo ver también por ejemplo de esta de Easy List qué es lo que ha bloqueado cuáles son esos 17 bloqueos ahorita no los muestra pero por ejemplo otra lista de phishing que tengo aquí vamos a esperar a que cargue porque son 15 mil bloqueos hasta el momento entonces en un momento los tiene que mostrar ya que la lista es un poco pesada tengo también los reportes ahorita que cargue la lista se las voy a mostrar y bueno prácticamente pues es todo lo que lo que viene siendo el este proyecto junto con pfsense viene incrustado aquí es un es como un tipo addon o un tipo complemento que ya trae esta esta herramienta y bueno como pfsense es un firewall pues se incluye de esta manera también trae squid y squidward pero esta manera es como que mucho más fácil y mucho más práctica y rápida de configurar squid y squidward este se basan en un certificado http y si no lo tienes en cada una de tus máquinas no hace los bloqueos correspondientes entonces tarda demasiado bueno aquí está la lista del phishing y bueno lo de playgoogle lo detecta como phishing porque pues a cada rato está tratando de ver información de nuestros equipos entonces por defecto ya la bloquea y bueno prácticamente pues es todo tengo aquí un servicio de DHCP en el cual vienen todos mis dispositivos y los controla pfsense todo esto pues bueno ya lo veremos más a fondo pero era lo que les quería mostrar y espero que les haya gustado este video y nos vemos el siguiente bye chau